no sé cuántos días llevo aquí no puedo recordar el pasado y no tengo ni idea de lo que sucederá en un futuro igual es mejor no saberlo solo sé que estoy encerrado solo sé que ese gas me seda y al día siguiente vuelvo a despertar han colocado y limpiado todo reviso una a una todas las partidas de todas las competiciones me estudio meticulosamente todas las jugadas de todos los jugadores sus fuertes y sus puntos flacos analizo y reacciono las partidas para mí mismo paquete explosivo soy muy bueno lo único que me falta y lo único que deseo es un club extraño mucho ese sentimiento fehaciente de pertenencia quiero ser el mejor creador de contenido del mejor club todos sacaron sus bundles y yo quiero escoger cuál escoger necesito un club necesito un club y por fin lo encontré ya tengo equipo ya tengo equipo ya tengo equipo